Si uno anda pensando en jueras, en juergas, después vas a terminar como el joven Cristóbal en España, todo borracho ahí. Pero te juro, te juro que nunca pensé en lanzarme a los brazos de él, te lo juro. Claro, porque estabas con Paty, ¿no? No, 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 te juro que no. Richard Wilkinson Jr., me prometiste que ibas a ser una buena persona con ella. Sí. Pero ella no es como yo. Ella es pobre. Paso, eres un buen vendedor. Tú eres mejor. Ahí está, brazos de mi hija. Clarita, mi amor. Clarita, hay que ir. Malavir, si uno anda pensando en jueras, en juergas, después vas a terminar como el joven Cristóbal en España, todo borracho ahí. ¿Qué? Así es, Happy. Aprende de mis errores. Bye. Bye. Marcos. Gracias por ver el video